... Buzzi, ustedes vienen de un cese de comercialización y parece que no hubo reacción ante este paro por parte del gobierno, del oficialismo. No, no, el gobierno inclusive dice que en vez de recibir a las cuatro entidades, les guste o no les guste, Biolcati, Buzzi, en vez de recibir al conjunto de la representación agropecuaria, lo que están haciendo es querer recibir por separado. ¿Recibir por separado? Le hemos dicho que no. Es decir, si la mayoría de los productores están representados en este conjunto de entidades, bueno, tiene que haber una primer discusión de cuestiones básicas, es decir, la comercialización de trigo, la presión impositiva, el aumento de los costos, estas cuestiones tienen que ser abordadas, digamos, de manera conjunta. Entonces, hubo un llamado de atención, no era la 125 donde estaba el objetivo de tumbar una resolución confiscatoria y autoritaria, no fue este paro igual que el del 2008, no hubo gente en la ruta de la misma manera, esto también es cierto, hubo acatamiento y hubo un mensaje del sector agropecuario. El gobierno que se está complicando, que está en un proceso de recesión, estamos avanzando hacia un proceso recesivo, estamos avanzando hacia el estancamiento de la economía. Es decir, en vez de ver al sector agropecuario como un aliado, como un sector con el que hay que dialogar, lo que hacen es tratar de chicanear y de fracturar y de dividir, y lamentablemente vamos, si no hay un ámbito donde resolver los problemas, pasará un tiempo, pero la protesta agropecuaria reaparecerá de vuelta. Busi, estamos a 10 días de que se conmemore el centenario del grito de Alcorta y hay muchos signos de interrogación, perdón, en relación a lo que va a ser ese acto, si va la presidenta, si van a estar en el palco oficial ambos, ¿qué es lo que nos puede adelantar? Mira, nosotros estamos convocando una carpa conmemorativa que arranca el domingo a la tarde, el Consejo Directivo de la Federación Aérea va a sesionar de manera especial en Alcorta esa tarde, vamos a recibir la noche del 24, la 0 hora del 25, con 100 bombas en Alcorta, a la mañana van a llegar delegaciones de todo el país, va a haber mucha gente, entre los obreros rurales, los chacareros de Cuyo, de la Patagonia, de NEA, del NOA, están viniendo colectivos de todas partes, va a ser una gran concentración, está viniendo Pablo Michelli de la CTA, están viniendo la corriente clasista y combativa, digo, los movimientos sociales, amigos históricos de la Federación Agraria. Estamos yendo a nuestra carpa sobre la ruta 90, digamos, del acceso de Alcorta a donde se va a hacer algún día el monumento que está postergado, pero no está clausurado, está postergado, pero no está clausurado, eso es un tema, el monumento ha tenido algunas demoras, pero se va a terminar haciendo, en ese lugar está la carpa, ahí vamos a estar concentrándonos. En condiciones normales nosotros convocamos para que a las 2 de la tarde, en marcha por el acceso de Alcorta, vayamos hacia los actos centrales, digamos, junto con la Intendencia, el Gobernador, con todas las autoridades. Nuestra vocación es que hay un acto solo. Si las condiciones son raras, si se infecta, digamos, el acto de Alcorta con colectivo el conurbano bonaerense, con, digamos, este movimiento anticampo, porque no es, ojalá fueran solamente oficialistas, muchas veces son movimientos anticampos. Si vamos a estar en un escenario de confrontación, estará el acto oficial con la Presidenta acá, y estará el acto nuestro a 15 cuadras, porque es lo más razonable y la mayor precaución que tenemos que tener. Pero repito, ese es un escenario hipotético, suponemos que la Presidenta aparecería acá, o sea, suponemos, tenemos algunos indicios de que la Presidenta no viene, en consecuencia vamos a estar en presencia de un acto normal, como han sido todos los actos anteriores, que hay que reconocerle a Martelli, hay que reconocerle a Martelli en los últimos años que ha hecho buenos actos, desde recuperar la sociedad italiana, con Obey, digo, haber puesto muchas veces en estos años el grito de Alcorta como una cuestión muy importante, a diferencia de otras gestiones anteriores que muchas veces eran actos más delucidos, o sea, a Martelli hay que reconocerle. Y nosotros siempre fuimos parte y hemos hecho muy buenos actos, en definitiva, juntos, organizados por la Comuna, la Federación Agraria montada sobre el escenario, en una convivencia absolutamente armónica y democrática, digamos, esto ha sido posible. Bueno, nuestra vocación es que este 100 años sea igual, sea en un mismo acto, todos juntos, dando un mensaje al país, de que el grito de Alcorta es una tarea inconclusa, de que el chacarero está en riesgo, de que hace falta cambiar la política agropecuaria, digamos, para beneficio de todo, no para mal de ninguno, nuestra vocación es esa. Por lo tanto, nadie pretende hacer paralelismos, fractura, nadie pretende competir contra, nadie, lo que haya hecho Martelli, bien o mal, nos va a encontrar a la par en un acto si es normal. Ahora, si no es un acto normal, y vuelvo a repetir, y se infecta de personajes que puedan hacer, traer provocaciones y problemas, nosotros no podemos estar en un lugar donde haya provocaciones y donde haya problemas. Es así de claro. Bueno, Buzzi, por último, usted nombró el tema del monumento y la postergación. ¿Por qué se posterga la construcción de este monumento? Se posterga, y esto hay que decirlo con toda franqueza, porque el diseño del proyecto se demoró más de la cuenta. Esta es la verdad, digo, porque podemos pintarlo de lo que quiera. ¿No había ya un diseño hecho? Había un diseño de la comuna, que era, digamos, que era un diseño atendible, aceptable, pero después hay un diseño superador, o sea, no es un monumento, es un paseo conmemorativo, mucho más integral, mucho más a la altura de lo que significa el grito de Alcorta. Ese diseño que se termina haciendo, que está inclusive valorado por el propio arquitecto de la comuna de Alcorta, y que claramente le gustó a todos, o sea, nos gustó a nosotros, le gustó a Martelli, le gustó a todos, nos gusta el diseño que terminó creando, y cómo va a ser ese paseo conmemorativo, la posibilidad de que tenga salas de reuniones, salas de conferencia, anfiteatro, parquización, una cosa muy linda. Ahora, eso que va a quedar muy lindo, la verdad, se demoró cuatro meses más de lo que tenía que demorar. Digamos, la burocracia, las cuestiones de que en octubre, en noviembre, cuando se debió haber encarado con más rapidez, se demoró, se pasó diciembre, se pasó enero, llegamos a febrero, y esos cuatro meses, digamos, demoraron la cosa de modo tal que no se puede hacer para el 25 de junio. Lo que habrá que hacer entonces el 25 de junio es asignarlo a una empresa, y en los meses siguientes, y bueno, por supuesto, buscar si falta alguna plata, los compromisos del gobernador Bonfatti están, los recursos nacionales están, si hace falta alguna plata más, tenemos que gestionarla, y si no se hizo para el 25 de junio, se hará seis meses después. Pero se tiene que hacer una cosa bien hecha. La autocrítica que tenemos que hacer nosotros es que el diseño se demoró más de la cuenta, y esta es la única realidad.